1.737 personas lesbianas, gays, bisexuales o trans, han sido reconocidas como víctimas del conflicto por su orientación sexual o identidad de género diversa. Y estos son sólo los casos registrados. Si tú, algún familiar o conocido, has sido víctima de homicidio, desaparición, tortura, discriminación, desplazamiento, amenazas, violencia sexual o cualquier otro hecho aberrante en medio de la guerra, producto del prejuicio o la exclusión, debes saber que tienes derecho a que se te reconozca como víctima, a que se conozca la verdad de los hechos que sufriste, a obtener reparación con enfoque diferencial y a que se investigue y juzgue a los responsables. Ingresa a www.colombiadiversa.org y amplía la información sobre cómo exigir tus derechos como víctima de cualquier grupo armado. ¡Gracias!